Para todos la bienvenida Volviendo a Cristo andemos dentro de su cantar Nos piden que se le den mi vida Me han cercado puras sonrisas Acá se vive una tormenta Tu alma no sé pensar Tu vida es la sangre de tu vida No sé por la que la paz Estas sonidas de la verdad Tampoco quiero volar Tu alma me despierta un tiempo en tu vida Tu alma me despierta un tiempo en tu vida La escasez de gente de mi vida Las casas escondidas en un hueso de paz Murmuran que la causa perdida Mis brazos son un cadáver de María Y tú no es tan solo Yo tu mano y tu soltar Y pero un poco más tu rostro Y ese es mi caridad Aquí enfrente de este duro Una bendición Guapame si quiero tiempo en tu vida Y el castorza de estrellita Aunque crean el cuerpo Presentes almas Es como enseñar Mi carna Entonces ahora no Patria de Tequil Vuelan accediendo A tus ojos Ya aguantas de llorar Gracias por ver el video